Vivo en un país, colonia de los yaquis Sus series semanales apestan mi TV Vivo en la pantalla, algo inalcanzable Mierda, qué ironía, nunca lo tendré Manos a los pisotrales, explotados, exprimidos Y los presionados sin poder colidera Manos a los pisotrales, explotados, exprimidos Y los presionados sin poder colidera Vivo en Uruguay, mercado de lincones Motos y relojes, radiograbadores Y los tallarros, libros de colores Másticos y flores, flores de papel Manos a los pisotrales, explotados, exprimidos Reprimidos presionados sin poder colidera Manos a los pisotrales, explotados, exprimidos Reprimidos presionados sin poder colidera Manos a los pisotrales, explotados, exprimidos Es imperialismo, se llama imperialismo No valemos nada, ¿qué podemos hacer? Unos dominados, otros bajo fuego Todos alimentando sus anchos de poder A los enemigos, a los espantados, a los enemigos Reprimidos, frasos, a los impoder por liberar A los enemigos, a los espantados, a los enemigos Reprimidos, frasos, a los impoder por liberar